Eso se me ocurrió debido a la sobrepoblación que tenemos aquí en Nogales, de hecho yo fundé el Club Rotario Sur con mi esposo, el padre de mis hijos, hace 23 años. Y pues en un principio y por muchos años no aceptaban mujeres, Club Toby como él hace, siempre digo eso yo. Y pues ya cuando aceptaron mujeres, pues fui la primera dama activa y llegué a la vicepresidencia. Y en la conferencia rotaria que fui en Tijuana, el gobernador de distrito, entre otras personas con las que he tenido el gusto de compartir varias conferencias rotarias, me invitaron a iniciar un nuevo club. La idea primero era de puras mujeres, pero ya platicando con todos, llegamos al acuerdo que era mejor mixto y vamos a tener con el favor de Dios, el año que entra, cuando el club va a ser, que va a ser mi padrino, cumpla 80 años, yo creo que es cuando ya vamos a tener ya nuestro nuevo Club Rotario. Nos mueve más que nada el dar de sí sin pensar en sí, ayudar, darnos, nos estamos dando cuenta que cada vez tenemos más y más colonias marginadas, donde hay mucha necesidad de una mano amiga, de los niños, de que podamos orientarles por tanta delincuencia y últimamente tanto maltrato infantil, tantas situaciones que se han estado viendo.